Fernando Charly Lara Fantasma Esbelta sombra dulce, sombra con ademán de entrega, cuerpo en forma de cielo y sueño, reposas en el aire, rompes el silencio con el corazón a borbotones, pero me dejas en suspenso extraña, solo palpitación, solo deseo, hallazgo imprevisto de mi destino ignorado. Como distancia enlunada y desierta, así de soledad y palidez te imagino, así te construye mi pensamiento, me llegas, te amo, lo impenetrable de mi ser creas a tu imagen misma, mas solo existes en el temblor y fascinación ante tu llamarada oscura, en esta nube en desvelo o cárcel solitaria de mi frente, y en el recuerdo también de aquel salón con alas en que duerme el hermano muerto y un vuelo repentino, esas alas, esa ráfaga fría. Yo no sé descender sino a ti misma, viva, sin hallar jamás la huella bajo tus pies de otra música, sino solamente el trote, la desesperación de desencadenados caballos nocturnos. Es solo un lamento que huye, ese cuerpo tuyo por el que sueño y muero, la luz que te ciñe y persigue, es esa sombra por la que vaga desierta mi caricia. Sin embargo, tu desnuda sombra es dulce, fantasma como yo, de polvo y nostalgia, y si aparte de esta avidez en llamas, fueras leve criatura al lado, junto a ti, el aire a tu paso, como ángeles serían blancas, blancas espadas, un diluvio a lo lejos, un caer de invisibles, inmóviles relámpago. Yo no sé, yo no sé por qué mi mano anhelante, por qué la obstinación de mi mano, como un mar de noche y sin reposo, no te encuentra finalmente. O mi beso al rozar esta sombra, al contemplarte a solas, oh tú creada de pensamiento mío, si no en el atardecer de un desdeñoso juego de espejos, rodeada por la música del día y soles y avenidas, pero de pronto la evidencia de no ser, ni haber sido. De no ser silencio, solamente vacío.